Quiero que venga acá detrás el equipo, el Team Ready, detrás de esta piletita y allá del otro lado el Team On Fire. A medida que vayamos nosotros pasando las preguntas, vamos a ir pidiendo que ustedes elijan a un representante, porque el representante que pasa, bueno, va a pasar directamente a la cola. Acá nadie quiere ser el primero, pero bueno, el primero que se pone ya es Benja, así que... Por acá el Team On Fire, Enzo, Encholi, Encholi va. Enzo, hoy nomás estrenó el look. A estrenar tu pelo nuevo, nos corre riesgo, si se cae algo en el pelaje, Enzo, ¿no pasa nada con el azul? Sí, no, no pasa nada, pero ellos, por ejemplo, no quieren venir primero, ¿por qué no se animan? Andábamos al frente, ¿qué pasó, equipo? Una pregunta, si es que es por ahí, yo sé, ¿puedo tocar yo? No, 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 solamente la persona que está sentada. ¿Vamos a hablar? No, 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 vale, solamente la persona que está sentada es la persona que tiene que adivinar y si falla, automáticamente elige uno de los baldes. Ahí están las reglas claras. Están, me pasaron una... No sé si es que hay líderes en cada uno de los equipos. ¿Hay líderes? ¿Hay líderes en tu equipo, Benja? ¿No vino? Ah, bueno. Y vamos a hacer nomás así con ustedes dos que están sentados al pedo, nos vamos a complicar. Atiéndanme bien, chicos, atiéndanme bien, porque Dani y yo tenemos unas carpetas, unas planchetas en las cuales están las preguntas que le vamos a estar haciendo. Enzo, no te pongas la gorra. No. Sácate la gorra. Sácate la gorra. Nosotros le vamos a decir las preguntas. Y el primero que dé la campanada va a ser el que va a tener la chance de responder primero. Si responde mal, va a tener oportunidad el que no logro dar la campanada primero. Pero si responde bien, jefe, tenemos todo punto para el equipo. Pero si responde mal, va a tener que apagar la prenda. Así que el que responda mal, prenda directo. ¿Están preparados? Re fáciles. Dos más dos, cuatro. Listísimo. Así, listo está hoy el examen. Súper fácil. Arrancamos, Dani, con la primera pregunta. Atiéndanme. Silencio para que escuchen bien la pregunta. Atención con el tema de que nadie sopla atrás. Son ellos los que ahora tienen que responder y hacer la tarea. Cultura general. Los legendarios se ponen a prueba ante todo un país. Y la primera pregunta. Atención, Benja. No vale soplar. Atención, Encholi. Atos. Concentración, por favor. Respeto también a los equipos. ¿Con qué nombre se lo conoce al tercer planeta de nuestro sistema solar? Tercer planeta de nuestro sistema solar. ¿El nombre del tercer planeta del sistema solar? Ahí está. Campanada, Encholi. Encholi. Cierra. Respuesta correcta. Bien, Encholi. Vení, Benja. Vení, Benja. Tenés que pagar tu prenda. Ah, mentira. Te vas a quedar ahí sentado. No. Solamente las respuestas incorrectas son las que van a recibir la prenda. Quería hincharte más un ratito. Tú viste todo miedo. Bueno, ahora sí. Atos. ¿Vos estás después en la fila? No, ponete vos. Dale, Atos. Ponete vos. No, vos seguís ahí. Nadie tiene el coraje de sentarte en la silla. Todos tienen ese miedo. Porque los contenedores, los baldes, cada balde tiene algo diferente. Exactamente. Para no decir líquido, algo diferente. Y ahí, a ver un poco, el Muñoz se está preparando porque el Muñoz parece ser que va a ser el encargado de hacer que se pague la prenda. ¿Así es, Muñoz? Sí, peligroso es lo que estoy mirando. Muy peligroso realmente. Huele muy mal también algunos baldes. Muñoz les cuento. Y está complicado esto, ¿eh? Esta es la última chance que tiene Benja porque si es que nuevamente no toca la campana y no responde correctamente, sí te vas a tener que someter a la prenda. Te salvé una, pero no te puedo salvar. Profe, te toca a vos ahora la pregunta. Sí, ahora me toca a mí. A esta. También, Atos, Benja. Les hago, les desarrollo el ítem y el primero que toca la campanada da la respuesta. El padre de Juan tiene cinco hijos. Lalo, Lelo, Lilo, Lolo y... Respuesta correcta. Muy bien. Te salvas. Bueno, ahora sí, cambiamos. Tiara, vení adelante. Sentate. Y sos vos ahora, Dani. Tiene una oportunidad más también, Atos. Atención, 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 legendarios. En la tabla periódica, ¿cuál es el símbolo químico que lleva el aluminio? En la tabla periódica, ¿cuál es el símbolo químico del aluminio? Bueno, recuerden que son iniciales. Sí. Así mismo, Atos. Dan la campanada, sin soplar. Si saben, dan la campanada. Guatelá, Muñe. Campanada de Atos, Atos. Si se equivoca, pierde. A él. Respuesta correcta. ¡Bien! Adelante, Marina, ahora, para hacer igualdad de condiciones con Tiara. Adelante. Dale, dale. ¡Bien da! Vamos, Marina. Siguiente pregunta. Ay, facilísimo. Dios mío, se van a pelear. ¿Quién fue el creador del personaje animado Mickey Mouse? Campanada de Marina. Walt Disney. ¿Qué pasó? Walt Disney, dice. Respuesta correcta, la de Marina. ¡Epa! Respuesta correcta, la de Marina. Alguien sopló. ¿Quién sopló? ¡Bien da! No se escuchó igual, es un juego, Muñez. Mira, yo no escuché nada y la respuesta de Marina para quienes no escucharon fue Walt Disney, más conocido como Walter Elias Disney. Tiara, Tiara, vos te vas a someter, tenés que elegir alguno de esos baldes. Ponele que uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuál elegís? Fíjate bien y decide el número. De izquierda a derecha, uno al cinco. Uno, dos, tres. Ninguno. ¿Cuál? Ninguno. ¿Vale, Tiara? El tercero, el del medio. El del medio, dale. Ay, ay, ay. Se acerca el señor juez para que Tiara pague la prenda. ¡Oh, no! Que se viene, cuidado. A ver el pelito de Tiara. Bueno, se protegió un poco el rostro por lo menos. Bueno, Tiara, ¿no le dijiste vos? La que pagó la prenda esta semana que se sumó. Adelante ahora, Luis, dale, sentate. Vamos a continuar. La siguiente pregunta. ¿Con qué nombre se le conoce al órgano del olfato y la entrada directa al sistema respiratorio? Ahí va. Posa nasal. No se escuchó. Incorrecto. Incorrecto igual es de ti. Bueno, Spire y Isaac, sí sabe. ¿Te repito la pregunta o no? ¿Te repito la pregunta? Responde, responde, responde. No, la misma, la misma. La misma. Vamos a ver. ¿Con qué nombre se le conoce al órgano del olfato y la entrada al sistema respiratorio? Vamos, Isaac. Dos, uno. Tiempo. Isaac, vas a tener vos que elegir ahora uno de los baldes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuál elegís? Por las dudas, claro que la respuesta es la nariz. Sí, por las dudas. ¿Cuál es el del medio también? El segundo. Este. No, no, ese. Ese es el segundo. Claro que sí, vaya. Voy, 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 voy. Bueno, andanos más entonces. Medite para acá, Muñe. Atención. Yo apunté de nariz, dije. No, no, dale. No, están trompeando mucho. Atájame, Gatos. Metele la prenda. Dale. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto! ¡Qué espenso se ve eso! Adelante, que siga, que siga. ¡Qué momento! El momento en el cual le sumamos a otro gladiador. A ver, un poco necesito, a ver quién más queda ahí. Marina, súmate vos y te vamos a hacer enfrentar con otra. ¿Dónde está Sol? Ah, no, ellos son del mismo equipo. Sol, todavía no se sentó. Sol, todavía no se sentó. Hola, Ebuki. Marina y Steffi, levántate más, Luis. Marina y Steffi ahora se van a estar enfrentando. Hacé vos la siguiente pregunta, Dani. Dale, atención, chicas, rápido. Fuerza amada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 64? ¿Quién tocó primero? Un buen empate. ¡Ay, Dios mío! ¿Empezamos con Marina? Para mí que fue Marina. Las dos te juro que tocaron al mismo tiempo. ¿Quién tocó? Te juro que tocaron al mismo tiempo. Que respondan en simultáneo, Muñez. Hagamos algo, las dos responden al mismo tiempo. En 3, 2, 1, 8. Correcto. Los zafaron. Siguiente pregunta, siguiente pregunta para las dos, porque respondieron correctamente. ¿En qué ciudad se encuentra la famosa Torre Eiffel? Dani es un punto para el equipo de la Amada, para el Team Rey. Queda todavía ahí, Marina, porque pueden llegar a tener otra oportunidad más. Una, una más, porque ya nos tenemos que ir despidiendo. A ver, Dani, 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 dale, anímate. Anímate, Liz versus Marina para la siguiente pregunta, Dani. Atención. ¿En qué ciudad nació el futbolista español Gerard Piqué Bernabéu? Gerard Piqué. Gerard Piqué. España. Incorrecto. No, incorrecto. Barcelona. Vieta. Incorrecto. Ahora va Marina. Dale Marina, elegí uno de los baldes. Elegí uno de los baldes. Vieta. ¿Cuál, cuál? Yo te recomiendo de este lado, Marina. Cualquiera nomás ya. Este. Segundo, ese. O el otro segundo. El otro. El de la izquierda. El otro segundo, ese. Ese. Ay, Marina. Cuidado. ¿Por qué no me haces caso, Marina? Te viene el baldazo. ¿Por qué no me haces caso, Marina, cuando te hablo? ¡El barro! ¿Verdad que mañana podemos hacer otra vez este mismo juego? Nos quedaron muchas preguntas ahí en el tintero. Y pegaría mañana a volver a hacer el mismo juego. Estuvo muy bien. Y nos quedaron pendientes unas cuantas. Igual podemos meterle otro así rapidísimo, rapidísimo. A ver. Una más, una ronda más. A ver, rápido. Sol y Meli. Vengan, Sol y Meli. Adelante, Sol y Meli. Adelante, adelante. Dale, rápido, chicas. Vamos, chicas, rápido. Dale, dale, dale. Se viene la última. La siguiente pregunta es, ¿con qué nombre se le conoce al personaje mitológico que silba y usa un bastón mágico? ¿Con qué? Soplaron. Yo escuche, yo escuche. Otra pregunta, otra pregunta. Otra, otra, otra. Le soplaron a las dos. Prenda a las dos. Y eliga nomás ya ustedes la prenda para ellas dos. Porque este sí que escuché fuertísimo. Agárrenle a Sol y que pague la prenda. Agárrenle a Sol. Agárrenle a Sol. Agárrenle a Sol. Venga, venga, Sol. Venga, venga, venga. A las dos. Adelante, Meli. Vení para acá. Dale, Sol, vení. Atajame a otros. Dale, Meli. Dale, Sol. No es nada. En tres, dos, uno, prenda. Ay, no es nada. Encima es solo unido. Ahí estás, ahí estás. Con esto nos vamos. Mañana vamos a estar acompañándoles de vuelta. On Fire terminó ganando. Terminó ganando On Fire. On Fire gana. Con todo y prendas terminaron ganando ellos. Mañana nos volvemos a encontrar. Mañana va a ser ya un día definitivo. Mañana se quedan solamente dos aspirantes con nosotros. Mañana no se pierdan otra edición de Bueno va. ¡De momento! ¡Cállate en la liguilla!